El cierre de negocios en la ciudad, sobre todo en las regiones, al no poder pagar impuestos durante el primer trimestre del año, ya es alarmante, advierte Juan Carrillo Padilla, presidente de la Cámara de Comercio de Cancún. El también hotelero se suma a la petición del empresariado nacional en el sentido de postergar para el próximo año o derogar los impuestos empresarial a tasa única y de depósitos en efectivo. Ahorita le está pegando muy fuerte, sobre todo al pequeño comercio. Los pequeños comerciantes, no sé si ustedes han visto que en la franja están cerrando pero infinidad de negocios. ¿Por qué? Porque se les elevó el impuesto a pagar. En cuanto a los depósitos, es preocupante porque mucha gente dejó de llevar su dinero a las instituciones bancarias. Ya no deposita, no quiere estarle regalando a los bancos el 2%. Si es por checar las cuentas de los que tienen, que los chequen de otra manera, que se los chequen de veras a los que se dedican a lavar dinero, no al ciudadano. Por su parte, el hotelero Fernando García Salvídea se adhiere al pronunciamiento porque, señala, de acuerdo con los contadores, la falta de flujo es por culpa del Yetu. Totalmente lo apoyamos. O sea, el Yetu ha hecho estragos en las finanzas de muchas empresas porque va directamente al flujo de las empresas y ojalá se pudiera derogar. También habla de la intención de la Cámara de Senadores de crear un decreto que obligaría al presidente Felipe Calderón a reducir el costo del diésel y las gasolinas en un peso. Congelaron el precio de la gasolina. Es un insulto a la inteligencia. Lo congelaron cuando estaba más cara. Mejor que lo descongelen porque todo el mundo bajó el precio de la gasolina. En tanto, el franquicitario Rafael Aguirre Gómez defiende el impuesto a depósitos, el IDE, porque de octubre a la fecha se han logrado recaudar más de 18 mil millones de pesos de gente que deposita en efectivo. El Yetu definitivamente creo y que más en estas épocas de las medidas que debería tomar el presidente Calderón es derogarlo y no porque uno no quiera pagar impuestos. Considera lesivo al impuesto empresarial a tasa única porque se ahorra o no, se descuenta entre 16 y este año 18%, además de que no está diseñado para ganar o perder, solo para aportar. Detrás de la Cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias por ver el video.